Las empresas de software Microsoft y HP llevan a cabo una iniciativa social con el gobierno colombiano para llevar a distintas zonas del país un camión con herramientas tecnológicas de educación e información. Este camión ha llegado a Palmira después de un largo viaje y recorrerá durante varios días el municipio. En este momento este es el octavo departamento que estamos recorriendo. Hemos estado en la ciudad de Cali, en Palmira, en Jumbo y vamos a seguir recorriendo algunos municipios más del Valle del Cauca con el fin de poder acercar esta tecnología a estudiantes, docentes y directivos que puedan ver cómo la inversión en TICS puede cambiar el concepto de educación y puede traernos mayores competencias a nuestros jóvenes. El Ministerio de TICS y el Ministerio de Educación han avalado este proyecto para que los niños y adultos tengan una mejor relación con la tecnología y todos los beneficios que se presentan en este camión educativo. Aquí encuentran diferentes tecnologías. Tenemos equipos donde, por ejemplo, podemos aprovechar una solución de un PC en donde se conectan hasta 15 usuarios con solamente un PC. Esto llamamos en HP, que es una solución multisit. También tenemos diferentes portátiles, aulas móviles, tablero digital interactivo. Es decir, muchas soluciones que facilitan que la educación sea más interactiva y sea mucho más fácil de llevar a cada uno de los rincones y aprovechar y desarrollar competencias. Cuando termine, el camión continuará su rumbo por distintas geografías del territorio nacional. Gracias por ver el video.